Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Buenas tardes, qué gusto verlos por acá. Súper contento de estar con ustedes, porque por fin, después de varios años, tenemos otra vez un evento presencial. Gracias, Talentland, por hacer este gran esfuerzo. Y les voy a platicar un poquito acerca de mí, antes de comenzar con la presentación del día de hoy. Mi nombre es César Gaitán, algunos de ustedes ya me conocen por el canal de Hackwise. En el canal lo que hacemos es compartir, básicamente, temas de ciberseguridad y con el objetivo de que nuevas personas se adentren en este mundo. Para aquellos que tuvieron la oportunidad a venir al último Talentland que hubo por allá, creo que en 2020, ya no me acuerdo cuándo fue, cubrimos estas películas y, básicamente, el formato de esta presentación es platicar acerca de ellas y de cómo las escenas que se ven ahí se harían y serían posibles en la vida real. Wisers, hacemos una pequeña pausa para recordarte que también nos podrás encontrar en www.hackwise.mx, donde encontrarás noticias todos los días, herramientas, cursos y contenidos exclusivos de ciberseguridad. Así que no te olvides de pasar por www.hackwise.mx para estar al día en el mundo de la ciberseguridad. Y, básicamente, el formato de esta presentación es platicar acerca de ellas y de cómo las escenas que se ven ahí se harían y serían posibles en la vida real. Eso es como el formato de esta charla. En la pasada cubrimos estas. Si quieren verlas, se pueden meter al canal. Por ahí encuentran una copia de esta presentación. Y también va a estar esta grabada para todos ustedes para que la puedan compartir. Siguiente, por favor. Pero ahora nos vamos a enfocar en estas de acá. Fui más selectivo con el tipo de películas que vamos a presentar porque siento que son como más trascendentales las cosas que suceden en ellas. Entonces vamos a hablar de Wargames, de Matrix Reloaded, de la película de Snowden, que es excelente, se la recomiendo muchísimo. Silicon Valley, una serie que está muy padre y tiene que ver con emprendimiento. Ocean's 8. Y esta por allá, que es súper rara, que muy poca gente la conoce porque es una película china, que les voy a platicar un poquito más adelante acerca de ella. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar con la película de Wargames. Esta es una película de 1983. O sea, quizás algunos de nosotros todavía ni siquiera nacíamos cuando salió esta película. Vamos, la que viene, por favor. Y pues les voy a platicar de la escena, ¿no? Ahorita por cuestiones de copyright y todos estos despapayos, pues nadie les voy a enseñar algunas imágenes de qué es lo que sucedió en la película. Por ejemplo, aquí tenemos una escena en la que el protagonista, Siguiente, por favor. Lo mandaron a la... Con el director, ¿no? Él estaba estudiando y se portó mal. Tuvo un problema. Entonces, él, mientras esperaba al director, se puso a husmear entre las cosas del recepcionista. Y husmeando, Siguiente, por favor. Se encontró con un post-it que estaba justo en el porta-teclados. Ese post-it tenía una serie de palabras, entre ellas algunas tachadas. Y una que por ahí, como podemos ver, Pencil, está así tachada. Siguiente, por favor. Entonces, este cuate, cuando regresa el protagonista a su habitación, Siguiente, por favor. Decide utilizar su computadora. Siguiente. Me faltó el clicker, tenemos problemas técnicos. Entonces, un poco más complicado, pero bueno, ahí vamos. Y decidió conectarse desde su computadora por medio de teléfono, por Dialog, que existía antes esta manera de conectarse, superlenta internet muy arcaica, donde a través del sonido se generaban frecuencias para conectarse a sistemas. Pero él decide conectarse directamente a la computadora de su escuela. Entonces, ingresa su contraseña, que encontró en el post-it, que es Pencil, y de esa manera él logra acceder al sistema. Ahora, pausa aquí y les cuento. En aquel entonces, se utilizaba Dialog, y el poderse conectar a computadoras directamente era posible con algo que se conocía como BDS. Eran unos sistemas en los cuales podía haber esta conectividad máquina a máquina directamente. Entonces, gracias a que la persona que estaba en su oficina escribiendo sus contraseñas en un post-it, él, su objetivo de seguridad, lo que hacía era cambiar la contraseña cada cierto tiempo y tachar la contraseña anterior cada dos semanas para que fuera un sistema seguro, pero que estaba anotando la contraseña en un post-it haciendo el sistema completamente vulnerable y recordándonos una vez más que el eslabón más débil en ciberseguridad siempre es el humano, siempre somos nosotros por este tipo de malas prácticas. ¿Le exige, por favor? Entonces, ¿qué fue lo que vimos en el ataque? Es un ataque súper sencillo. Vamos a ir de menos a más en los ataques. Y aquí lo que vimos fueron dos cosas. Número uno, pues, dejó passwords en un sticky note, son estos post-its, y en lugares visibles. Y también, aquí lo que hay que tener cuidado es que al hacer algo así, exponer tu contraseña, el problema no solo es el sistema en el que estás, sino que también tienes posibilidades a que te hackeen otras plataformas con un tipo de ataque que se conoce como credential stuffing, que ahorita lo vamos a platicar un poquito más de fondo. Siguiente, por favor. Ok. En el caso de los sticky notes, por increíble que parezca, mucha gente expone sus contraseñas en lugares súper visibles. Por ejemplo, ahí tenemos a una persona en un noticiario en Brasil que tenía la contraseña del Wi-Fi y el nombre del SCID, el nombre de la red inalámbrica, detrás mientras estaba en un noticiario. Entonces, imagínense, alguien de fuera pudiera simplemente quedarse con su coche afuera, conectarse a la red inalámbrica y empezar a ver todo lo que están haciendo dentro de esa red, porque en Televisión Nacional de Brasil salió esa contraseña. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde anotamos nuestras contraseñas. Y la otra, pues, los post-its. Los post-its, algo que también es muy interesante, es que a veces la gente, hasta cuando hace teleconferencias ahora, que mucha gente trabaja remota, a veces deja atrás como en lo que está trabajando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién nos está viendo y qué se está viendo. O sea, hay que tener cuidado con qué ve nuestra cámara, ¿va? La siguiente, por favor. Ahora sí, les explico por qué esto es muy peligroso. Credential Stuffing. No quiero que levanten la mano, pero piensen ustedes personalmente, por favor. ¿Quién de ustedes tiene una contraseña que utiliza en más de un sistema la misma contraseña? Respondanse ustedes mismos. Ok. Si ustedes utilizan una contraseña en varios sistemas o plataformas, pueden atacarlos con Credential Stuffing. ¿Qué es esto? Existen bases de datos que luego se filtran después de hackeos, por ejemplo, en los que estas bases de datos contienen usuarios y contraseñas. Entonces, si alguien sabe su correo electrónico, puede iniciar estas bases de datos, encontrar una de sus contraseñas y utilizar esa contraseña, por ejemplo, para intentar acceder a su Facebook, Twitter, Instagram o este correo electrónico de su empresa, etcétera, si están reutilizando la contraseña. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Tip también, que saca esta película de alguna manera. Contraseñas diferentes en todas nuestras plataformas. No reutilizamos contraseñas para evitar este tipo de ataques. Siguiente, por favor. A esta película, la verdad, me gusta mucho. Es una película muy vieja que al final empieza a tocar Hollywood estos temas de hacking, de ciberseguridad. Le damos un 8 de 10 por el realismo que tiene y, pues, básicamente, la manera en la que se llevó. Siguiente, por favor. Ahora vamos a platicar de Matrix. Matrix Reloaded. Esta película, la verdad, yo cuando la estaba viendo me emocionó bastante porque en el 2003 salió una escena que llamó mucho mi atención. Vamos a ver qué sigue, por favor. Tenemos a nuestra protagonista, que es Trinity, que básicamente ella lo que hace es utilizar su terminal para un objetivo que ahorita vamos a ver más adelante. Aquí, a ver si se... La anterior, por favor. Ahí va, traté de sobresalir, resaltar tres cosas en lo que pasa en la computadora de Trinity. Podemos observar que ella está utilizando NMAP. Podemos observar que encuentra algo que está en el puerto 22 de SSH y podemos observar que utiliza algo que se llama SSH NUC que ahorita vamos a cubrir más adelante. Sigue, por favor. Total, que esta persona, lo que hace Trinity es intentar acceder a un sistema con un exploit y con este exploit. Una vez que tiene acceso al sistema, lo que hace es poder tener acceso a cambiar el estado de encendido o apagado de grid nodes, que básicamente lo que hace con esto es... La que sigue, por favor. La que sigue. Es mandar la señal a que quiera apagar un montón de nodos, apagando toda la ciudad. Eso es lo que hace. Entonces, estamos hablando de un hackeo que a través de la terminal y de un exploit logra acceder al sistema de electricidad para mandar a apagar a una ciudad completa por diversas razones. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué fue lo que pasó? Ya nos vamos a entrar a detalle. Esta escena me gusta mucho porque sí toca herramientas y cosas que son reales. Está muy apegada a la realidad. Y pues una película como Matrix se me hace increíble que haga este tipo de cosas. Y hay un punto que se me hizo súper interesante que sucedió en esta película que ahorita lo vamos a cubrir primero. Tenemos el escaneo de NMAP que les dije y luego está el exploit que utiliza un exploit que se llama SSH Nuke, supuestamente, pero eso no existe como tal. Lo que sí existe es por cómo ingresa los comandos sabemos que utiliza un exploit para SSH versión 1 de CRC32. Que esto es un dato curioso. Este exploit, esta vulnerabilidad, fue encontrada dos meses antes de que se empezara a grabar la película. O sea, los escritores hicieron un cambio para entregarnos a nosotros este nuevo, como conocer esta nueva técnica en una manera hollywoodesca, lo cual se me hace algo súper padre y que me gusta mucho de los guionistas que hicieron la película porque cubrieron esos detalles para tratar de soltar algo súper reciente, súper nuevo, y al final pues apagan los nodos. Son los objetivos del ataque. Siguiente, por favor. En el escaneo de NMAP, les pongo un desglose. El escaneo es completamente real. Lo único que hicieron, pues simplemente como se ve ahí, fue tirar un NMAP que tuviera un verbose, que se viera pues básicamente lo que está sucediendo con el comando y que pudieran simplemente encontrar dispositivos que estuvieran activos con detección del sistema operativo. Se estaban tratando de hacer un fingerprint, que es esta actividad de encontrar un dispositivo y ver qué tipo de dispositivo es para después el atacante investigar si es vulnerable. Es un escaneo, ¿no? De puertos abiertos y servicios activos y qué tipo de sistema operativo. Sistema, el siguiente, por favor. Y el exploit que utilizaron es este. Este es el real. El SCHNU, ¿qué le llaman en realidad? Es este de acá. Que básicamente lo que permite hacer este exploit es poder brincar la necesidad de poner usuario y contraseña, sino que logra que te brinques ese paso gracias a la programación que tiene el exploit, ¿no? Y un exploit pues es un programa que está desarrollado para realizar actividades diferentes en sistemas a los que fueron diseñados, ¿no? Se explota el sistema. ¿De qué sigue? Y esto pues definitivamente le doy un 10 de 10 porque aparte de que nos da mucha información real, pues nos permite también utilizar, de ejemplo, el ataque para nosotros montar quizás en un virtual box una terminal con SCH versión 1, jugar con este exploit, experimentar, no apagar evidentemente ahora sí que servicios eléctricos, pero sí ver cómo es entrar a un sistema sin tener la contraseña de Roto. Entonces, está cool. Le damos un 10. ¿Sí, por favor? Snowden. A mí la película de Snowden me encantó, se me hizo increíble lo que vimos en esta película porque nos hizo ver la realidad de lo que está pasando con Law Enforcement Agencies, que son todas estas organizaciones fuerzas del orden. Y en esta escena vemos a nuestro protagonista, Snowden, que él tiene un objetivo de conseguir cierta información. Digo, si les hablo un poquito medio en clave con la película es porque no se las quiero quemar. Y pues ahora que es fin de semana aprovechen para que busquen alguna de estas, la vean y la disfruten, pero les voy a hablar del ataque. Nos vamos a enfocar en el ataque, ¿va? Pues bueno, básicamente tiene como objetivo esta persona, la tiene que investigar. Siguiente, por favor. Como vieron, teníamos una lista de personas las cuales estaban relacionadas con él y aquí lo vemos un poco más visualmente de esa persona, todas las relaciones que tiene con otras personas y sistemas inclusive. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, un hacker que trabaja para la NSA está hablando con Snowden y le está explicando que tiene una plataforma que pueden dar fácilmente con cualquier persona y ver todo lo que está haciendo en internet. Siguiente, por favor. Y entonces deciden vulnerar a una de las personas que son cercanas al objetivo principal para tratar de conseguir cierta información y logran inclusive ver la cámara web mientras está cambiando una persona que es familiar del objetivo principal, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está mostrando esta película es que el NSA tiene la capacidad con un sistema de ver cualquier cosa que estemos haciendo en cualquier celular, en cualquier parte del mundo. Esa es la parte que nos enseñan en esta película. Siguiente, por favor. Y esto es completamente posible, es completamente real. Sucedió y sucedió con una plataforma que la NSA tenía que se llama XKS Core o la abreviar como XKS. Entonces, sí, el gobierno puede vernos si así lo desean. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota de The Guardian que fue donde Snowden, junto con su whistleblower, que era la persona que les filtró esta información de la NSA, publicaron un artículo y tuvieron varias publicaciones en Wikileaks también donde demostraban estos procesos y estas herramientas que existían y esto sucedió en el año 2013. Ojo, interesante. Empezamos a ver que desde el 2013 hay información de que pueden ver lo que estamos haciendo y tener un control total sobre lo que vemos y hacemos. Estaba en todos los países o casi todos los países propagada la compatibilidad y la posibilidad de hacer esto con XKeyScore y pues básicamente nos dicen que el NSA tiene una herramienta que puede coleccionar prácticamente o conseguir prácticamente cualquier información que utilice o tenga un usuario en Internet. Espionaje en su máximo esplendor. Siguiente, por favor. Entonces, a Snowden le damos 10 de 10 porque es una herramienta completamente real y porque tocan demasiados temas de qué es lo que está realmente pasando con todas estas fuerzas del orden hacia nosotros y una cosa que me pareció súper interesante es que inclusive tocan temas legales en la película en la que demuestran que legalmente eso, valiéndose la redundancia, no es ilegal porque hay un marco legal en Estados Unidos que puedes tú, bueno, en este caso gobierno, sin una warrant, se me fue ahorita la palabra en español, como sin una solicitud gubernamental o algo así, poder conseguir esta información que se considera privilegiada o confidencial o inclusive meterte a tu vida, o sea, en Estados Unidos hay una ley que protege al gobierno de poder sacar esta información. Siguiente, por favor. Entrando a otras cosas, esta es una serie que me gusta mucho, toca muchos temas de emprendimiento y que se las recomiendo bastante, se llama Silicon Valley, es del año 2017, el episodio del cual vamos a hablar es específicamente de la temporada 4, el episodio número 9. Siguiente, por favor. Y pues aquí básicamente tenemos a nuestros protagonistas que van a un evento que se llama PulliCon y en ese evento ellos tienen un objetivo muy específico que lo que quieren hacer es encontrar la manera de hacer que todos los usuarios que van a la conferencia como esta se conecten a la red inalámbrica para descargar una aplicación que se utiliza para las conferencias pero que en lugar de que descarguen la aplicación real hackear el wifi, poner algo intermediario para que descarguen una aplicación que ellos quieren que los visitantes descarguen por objetivos que no les quiero quemar en la serie pero necesitan el poder de cómputo de todos los celulares de la audiencia vamos a decirlo así siguiente por favor entonces como vieron lo que se les ocurre es utilizar un este pineapple wifi de hack5 que es un dispositivo que es como un router inalámbrico que se pone como intermediario en la comunicación de la red y eso permite el poder capturar toda la información que pasa a través de él ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle por favor siguiente por favor que vimos en este ataque una cosa básicamente un man in the middle attack un ataque de hombre del medio con un dispositivo wifi pineapple de la empresa hack5 existe es un dispositivo que cuesta 300 dólares 250 dólares y ahorita les voy a hablar de sus capacidades siguiente por favor básicamente entendamos lo que es un man in the middle attack esto quiere decir que en medio se posiciona el atacante de tal manera que la víctima que en este caso podría ser la persona que se quiere conectar desde su celular al wifi tomando el caso de la escena de Julicon la víctima se conecta al atacante en lugar del wifi normal porque está intermediario un atacante y después de ahí pues puedes tú manipular el tráfico lo que está pasando en ese internet en esa red ¿cómo se realiza? bueno pues primero creas un access point que es falso que se llama igual para que el dispositivo se pueda llegar a conectar a este por error después se manda un ataque de desautenticación que lo que hace es decirle al dispositivo original que están intentando conectarse muchas personas para saturarlo y de esa manera tenerlo ocupado para que no le entregue servicio a nadie los tumbe y entonces como las computadoras yo creo que les ha pasado que de repente están conectados se mueven de lugar o algo así cuando regresan con la laptop resulta que se reconecta al wifi cuando gana potencia otra vez porque quizás al irse se desconectó por la potencia o algo así ah pues entonces lo que pasa es que cuando se pierde la conexión de internet de una computadora o celular cuando otra vez regresa a este internet se vuelve a conectar pero como tú estás en medio estás acá molestando al internet original pero tú tienes un internet falso entonces cuando este falla entran a ti porque cree tu computadora que es el mismo dispositivo que antes estaban conectando entonces básicamente lo que hicieron en la serie fue hacer eso tumbar todos los usuarios de la conferencia que se conectaran a su dispositivo y de esa manera modificar en los DNS el tráfico para hacer que se conectaran a descargar la aplicación que ellos querían y así vulnerar todos los celulares de la conferencia siguiente por favor esto sucede también porque este dispositivo tiene la capacidad de hacer money numbers como les decía pero también de montar sitios web falsos entonces de donde descargaban la aplicación los usuarios pues entraron supuestamente digamos a Talentland 2022 pero pues resultó que no era el sitio oficial era un clon donde descargaban la aplicación para poder utilizar y ver el itinerario de la conferencia y este pero pues resultó que era era falso este sitio y estaba todo el ataque ahí siguiente por favor entonces esta película le damos 9 de 10 porque tiene mucho realismo y tiene varias cosas bastante interesantes de las cuales podemos platicar y como podrán ver todas las películas hasta ahora tienen una calificación muy alta pero es que realmente en la parte de hackeo hicieron cosas muy padres los directores en tratar de acercarse a la realidad lo más que se podía siguiente por favor ahora vamos a hablar de Ocean's 8 que sinceramente es una película que yo personalmente no escuché mucho no supe de ella pero hubo bastantes cosas que llamaron mi atención aquí vamos a empezar con cosas ya un poquito más duras siguiente por favor básicamente tenemos a nuestra protagonista hacker o ciberdelincuente que tiene un target su target su objetivo es Paul Damanian es una persona de la cual quiere conseguir esta información entonces buscó de esta persona en internet el digamos el organigrama de su organización valioso la redundancia y encontró a todo el personal que estaba alrededor de ella para tratar de acceder a cierta información encontró a esta persona a Paul lo busca en Facebook y entonces siguiente por favor dentro de Facebook se mete a su perfil y empieza a ver las fotografías que tiene ve que Paul es una persona que le encantan los perritos y que inclusive hasta en su timeline va constantemente a eventos de perritos ama a su mascota como nada más en este mundo siguiente por favor entonces hacker dice ok ya sé por dónde voy a atacar lo que voy a hacer es un ataque de spearfishing y ahorita les voy a platicar de qué se trata básicamente lo que hace el atacante es crear una invitación falsa de un evento de perritos como un mito de perritos y le manda ese correo electrónico dirigido como invitación a esta persona a Paul entonces Paul siguiente por favor ve este correo hace click como para ingresar y registrarse al evento para poder ir en el fin de semana y entonces pues resulta que al hacer click en el enlace el enlace tenía un descargable que pues era un trollano ¿no? un sistema que le permitiría tener acceso completamente a su computadora y el atacante logra ver su cámara web gracias a ese descargable siguiente por favor entonces lo interesante es que el atacante quería tener el acceso a la cámara para poder ver cuando el protagonista saliera de su oficina siguiente por favor se va de la oficina y justo cuando está solo el lugar como la máquina ya estaba infectada la máquina tenía un trollano que también se les puede decir RATS o Remote Access Tools que básicamente la funcionalidad es tener control sobre la máquina como si estuvieras presencial pero realmente está remoto ¿no? entonces logra ingresar con la contraseña siguiente y roba información entonces la que sigue por favor ¿qué es lo que vemos en vida real? bueno pues justo vemos un ataque de spear phishing que esto nos puede traer ahora sí que un gran apelizaje de lo que sucedió y vemos la parte de malware troyanos que quizás se pudieran hacer con algo como MSF Venom aquí pausa un poquito y explico hay que recordar que en internet y en los ataques de internet uno de los más usados para recaudar información y afectarnos a nosotros como usuarios es el phishing el phishing viene pues obviamente de la traducción o de la semejanza como de pescar ¿no? entonces lo que hacen normalmente muchos ciberdelincuentes es mandarnos un montón de correo electrónico para tratar de conseguir accesos o infectarnos correo electrónico falso correo electrónico basura correo electrónico que se hace pasar por instituciones de las cuales nosotros confiamos como bancos etcétera entonces aquí lo que pasó es que el phishing no fue masivo sino que fue enfocado cuando es enfocado cuando conoces a tu objetivo sabes que le gusta a que le puede dar click aumentas un ratio muy importante de que el ataque vaya a ser exitoso y a ese tipo de ataque se le dice spear phishing es un ataque dirigido ahora lo que utilizó en el enlace pues bueno ahí se pueden hacer un montón de cosas ahorita yo puse el ejemplo de MSF Venom que es un troyano que se encuentra disponible en la distribución de Kali Linux la herramienta para crear este payload que es veámoslo así es un programa que se puede generar para que cuando alguien le dé dos clics automáticamente tengas control sobre la máquina entonces eso es algo que sucede en la vida real puede ser posible es posible entonces le vamos a dar un 9 de 10 ya casi en la recta final siguiente por favor vamos a hablar de esta película que en lo personal si me voló la cabeza o sea la neta si es algo que tenía muy presente pero no lo había visto en una película a este nivel entonces les recomiendo mucho que la busquen se llama Reborn es del 2018 es una película china la van a encontrar buscando como Reborn Game Start o Reborn 2018 este igual si no por ahí se meten a hackways.mx ahí va a estar todo el listado de películas para que las puedan buscar y demás y pues bueno esta película está súper padre porque básicamente trata de lo siguiente siguiente por favor tenemos a nuestro protagonista que está jugando VR realidad virtual está súper emocionado recordemos es una película del 2018 y ya supuestamente este usuario estaba muy constantemente y de manera común jugando videojuegos en realidad virtual con sus gafas entonces él está viendo en sus redes sociales y se da cuenta de que hay una persona de sus amigos que se está quejando de que había sido robada por una persona que tenía las siguientes características una playera de rayas blancas con azules esa es la información que él tenía siguiente por favor entonces él dice bueno pues vamos a tomar cartas sobre el asunto vamos a lograr el pues buscar esta persona entonces imagínense tiene esa pequeña descripción él abre su computadora y de alguna manera extraña tiene un sistema súper hipersofisticado en el cual literal pone playera de rayas blancas con azules encontrar personas en China y entonces pasa lo siguiente busca entre siguiente por favor busca y resulta que tiene hackeadas todas las cámaras de China tiene acceso a todas las cámaras y puede buscar personas que tengan como playeras de rayas con la descripción que tenían y logra encontrar a esta persona supuestamente en algún lugar de China después no nada más contento con ese objetivo también lo que él decide es hackear todos los celulares absolutamente que están alrededor de esta persona con esta descripción para decirles que esa persona es peligrosa y que se le está buscando entonces básicamente al tener este anuncio pues supuestamente todas las personas alrededor del ratero van corriendo a buscarlo como para tratar de agarrarlo para que se lo lleve la policía lo interesante de esto es que si ves la historia así o sea está interesante pero está como muy descaviada ¿no? porque ¿cómo vas a hacerle para que para que entonces podamos ver todas las cámaras y podamos ver personas con esta descripción tan equis tan abierta tan general como playeras de rayas blanco con azul pero aquí destripo un poco el cómo sería posible porque sí sería posible primero tendríamos que hacer un buscador de personas ¿no? que sería como lo más fácil hacer un sistema que junte todo ahorita vamos a platicar de eso después tendríamos que hackear todas las cámaras que existen en China esto está loco más no imposible después tendríamos que ver la manera de hacer un reconocimiento facial o un reconocimiento de objetos por ejemplo que hay muchas APIs en Amazon y en un montón de servicios públicos privados gratuitos open source que lo que hacen es clasificar objetos entonces tendríamos que analizar esas cámaras para poder encontrar el objeto y pues encontrar un montón de gente porque realmente no encontraríamos a una en China yo creo que tendríamos a millones de personas ¿sabrá Dios? y al final tendríamos que hacer algo que alerte los celulares pero ¿cuáles son los componentes específicamente que se necesitarían para esto? de eso vamos a hablar siguiente por favor primero voy a hacer una pequeña pausa porque sistemas que encuentren personas ya existen ya les platiqué de lo que sucedió con el NSA y con Snowden y de que esto era completamente real bueno más recientemente en el año 2017 también hubo una filtración importante de información donde se platicó acerca del Bolt 7 un paquete de información confidencial donde se demostraba que la CIA tenía herramientas o sea la CIA de Estados Unidos tenía herramientas para poder simplemente con un número telefónico ver dónde estaba esa persona físicamente escuchar su celular ver su cámara hacer lo que fuera completamente acceso total al dispositivo esta es una imagen real de esa plataforma que se filtró la información en 2017 a ver ojo les había dicho 2013 después les dije 2017 esto es lo que conocemos yo les pregunto a ustedes ¿qué creen que hay hoy? al día de hoy bueno en esta plataforma podemos observar que podemos ver el nombre de la persona su fotografía su ubicación la última ubicación y algún histórico de algunas cosas que ha hecho en internet y es súper interesante esta herramienta la hizo Hacking Team y por cierto algunos gobiernos muy cercanos aquí fueron clientes de esta empresa pero siguiente por favor otra cosa para buscar personas también pudiera ser esto esto sucede mucho en la policía cibernética en todas estas agencias de la fuerza y el orden lo que hacen es triangulación pero esto sería más como para ubicar un celular donde está ¿qué es lo que se hace? bueno pues dependiendo la cercanía donde estás conectado dependiendo la cercanía donde estás conectado a la antena te dice estás conectado a tal base a tal antena y entonces sabes que el dispositivo de la persona que estás buscando está conectado a 8 kilómetros a la redonda de esa zona entonces así es como dan muchas veces en operativos la procuraduría o la policía cibernética en los diferentes países y además con la gente en algunas situaciones que están traqueando criminales esta es una de las maneras que lo hacen esto es información completamente conocida y cualquier persona como ciudadano si tiene algún problema de seguridad puede ir de seguridad personal puede ir a la parte de la ciberpolicía y ellos nos ayudan con este tipo de herramientas ¿la que sigue por favor? a ver entonces el punto es existen sistemas que nos permiten encontrar gente ya existen pudiéramos mezclar eso o hacer algo que hiciera también lo siguiente o complementar estos sistemas ejemplo las cámaras pues siempre están conectadas a la red pueden ser cámaras inalámbricas o pueden ser cámaras que están conectadas a una red que tiene un access point o un wifi para que el usuario se conecte entonces si queremos lograr lo que sucedió en la película el atacante lo que tendría que hacer sería por ejemplo hackear primero la red wifi de todas las personas en China de las casas oficinas de negocios siguiente por favor y entonces esto lo podría hacer con la suite aircrack que ya he cubierto en varios videos este tema en mi canal y básicamente conseguir la contraseña que aquí en este ejemplo es string siguiente por favor y después de que ya se conectó al wifi lo que pudiera hacer por ejemplo es utilizar el emap para buscar dispositivos detrás de la red y detectar el panel de administración de las cámaras por ejemplo este sería un panel de administración y como le pide usuario y contraseña siguiente por favor pudiera utilizar herramientas como hydra que está disponible en cali linux para hacer un brute force un ataque de fuerza bruta a este sistema para encontrar adivinando a través de miles o millones de combinaciones la contraseña y entonces acceder al panel de administración de las cámaras de esta manera teniendo acceso visual a las cámaras de esa casa o ese negocio tendría que replicar eso absolutamente en todo China o en todos los lugares que pueda para poder hacer lo que va a seguir a continuación me pongo de ejemplo yo en esta parte que ojo esta parte es súper interesante y estamos por sacar un video de Hawái súper loco con este tema porque ahorita vamos a hacer uso de una herramienta de OSINT que es una herramienta que nos permite a través de diferentes herramientas abiertas encontrar ubicaciones personas lugares etcétera entonces por ejemplo aquí agarro mi fotografía ¿por qué? porque pues soy una persona pública que para empezar todo lo que pone en internet es porque no me importa que los demás lo vean ojo si no quieren que algo que de ustedes la gente no lo vea no lo suban a internet en mi caso yo no tengo ningún problema ahí está mi fotografía siguiente por favor entonces primero tendríamos que hacer un reconocimiento facial ir por el lado de identificar a una persona por su ropa es mil veces más complejo que ir por la cara entonces vamos a suponer que la persona sabía la cara bueno tenemos nuestra cara siguiente por favor y podemos utilizar herramientas como PIM ICE esta es una herramienta súper poderosa en la cual tú simplemente ingresas una fotografía siguiente por favor y en automático te va a buscar en todo internet a esa persona va a hacer un reconocimiento facial y te va a aventar donde aparecen fotografías de esa persona como podemos ver en este resultado es completamente real y podemos ver que esas son fotografías de mi Facebook de mi Twitter y algunas pues son fotografías que si soy yo pero ya no es específicamente la que había publicado algo que es bien chistoso y que los invito a que se metan en esa plataforma es que cuando tú subes tu fotografía encuentras a tus hermanos perdidos o bueno gente que se parece a ti entonces está muy interesante y así sería posible siguiente por favor ya por último el hackear todos los celulares y que se muestre un mensaje claro que sería posible pero para eso tendríamos que lograr tener acceso al sistema de alertas de mensajes ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso quizás a algunos de ustedes les ha pasado que de repente van caminando y su celular empieza a pitar ahí se queda pitando y te fijas si hay un mensaje como este bueno resulta que por cuestiones de seguridad nacional meteorológicas etcétera se implementó un sistema en el cual todas las empresas de telefonía pueden mandar notificaciones a nuestros celulares para avisarnos acerca de riesgos aquellos que quizás han viajado a otros países donde hay problemas climáticos fuertes como tormentas de arena como lluvias torrenciales así muchísima agua etcétera es muy común que pasen este tipo de alertas en Vegas por ejemplo a mí me ha tocado en algunas ocasiones siguiente por favor entonces en pocas palabras ¿qué es lo que tendría que hacer el atacante? bueno pues hacer toda una plataforma muy similar a las que platicamos anteriormente de surveillance de vigilancia pero en este caso que esté integrada aquí a todas las redes inalámbricas aquí a todos los accesos de las cámaras conocer usuarios y contraseñas indexar toda esa información en un sistema donde se vean todas las cámaras hacer un análisis en tiempo real de todo lo que se ve en las cámaras buscando caras o buscando objetos como la playera que dijeran y entonces así entregar resultados y de ahí tratar de encontrar tu objetivo en tiempo real ¿imposible? no ¿difícil? sí como todo en el mundo del hacking siguiente por favor esta película la verdad le doy un 10 de 10 me gusta mucho se les recomiendo está muy fantasiosa pero lo que me gusta es que se quitan los límites de decir es que esto no se puede y demás sacan cosas que si te pones a pensar bien sí es posible y la verdad es que los chinos les gira la ardilla de otra manera encantado de estar con ustedes Wayser gracias por haber venido y espero seguirnos viendo en eventos presenciales gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!